Cultura latina en los barrios Hola, soy Daddy Moncho Blackberry Latino Solanas y vengo a contarte la vida del barrio, la vida de los latinos como vivimos nosotros los latinos, como tú, como tú y como tú No, yo no soy latino Bueno, haz de cuenta que lo eres Una característica latina, más sobre el lenguaje con señas El lenguaje de señas es muy importante para nosotros los latinos Por eso hemos desarrollado este lenguaje e inclusive lo hemos llevado hacia el arte Por eso estamos tratando de perfeccionar este lenguaje que nos sirve para comunicarnos y ocultarnos de la ley Y así preservar nuestra cultura e inclusive llevarlo hacia el humor El barrio y las discusiones por el territorio Para los latinos es muy importante el territorio ¿Y tú por qué mirabas a mi hembra si este es mi territorio? Lo de tu territorio es del mío No, tu territorio no, tu territorio es hasta donde está la pañalera de los caquines Allá hacia el norte te voy a mostrar Y es así que en una muestra de madurez, más allá de nuestros intereses discutimos con elementos gráficos callejeros De esa manera evitamos peleas, violencias y daños físicos y materiales Aunque a veces esas discusiones sobre los límites territoriales se prolonguen demasiado y no se pueda llegar a ninguna solución Por supuesto que después batíamos y limpiamos todo Símbolos de la cultura latina Cuando uno analiza las letras de las canciones latinas puede sacar las siguientes conclusiones ¡Atento! El 6% de las letras latinas son abstractas El 44% hablan de amor Un 22% hablan de defender nuestra cultura y de las condiciones sociales de nuestros pueblos Y el 38% hablan de meñar el trasero, sacudir el bombón y agitar frenéticamente el poto Y ahí se deduce que para la cultura latina el upite es de vital importancia después de la alimentación, de la igualdad de derechos y un poco antes de la educación Desarrollo tecnológico latino ¡Muévelo! 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 ¡3D! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Pónganse los lentes! ¡Ahopa! ¡Ahí va! ¡Uh! Esto va a ser una verdadera revolución en la cultura de adoración a Lupite Tenemos técnicos mejorando este prototipo Es un verdadero avance latino en el campo de la ciencia Obviamente que todavía hay problemas ¡Ahí viene! ¡Ahí va de nuevo! ¡Ahí va de nuevo! ¡Se nos escapó Lupite de nuevo! ¡Upite! ¡Upite! Ya controlaremos mejor los culos 3D ¿A dónde va su pite? ¡A dónde va su pite? El baile latino, su sofisticación Ahora les voy a mostrar cómo baila un verdadero latino Estoy preparando con mi compadre un videoclip para demostrarles mis habilidades en el breakdance Y aquí comienza el baile ¡Ahí viene el giro! ¡Excelente! ¡Ahí va otro giro! ¡Sin la mano! Ahora tomando un café A ver si Fred Astaire podía hacer esto Y es así que les hice un hermoso muestreo de lo que es la cultura y la sangre que nos corre por la avena a todos Perdón, perdón Hola Ah, papá, sí No, uff, no No, otra, ¿por qué tengo que ir a buscar a mi hermana a la matiné? No, papá, no, en serio No, pero otra vez Pero si ella puede venir Sí Mirá que ahí está Sí, pero ahí fuma mucho energizante Tenés que tener cuidado y tenés que hablar un poco con ella Bueno, otra vez Bueno, la voy a buscar Listo Bueno, papá, gracias Y así somos Los latinos